no podía ser más épico este vídeo hoy se come locro apúntalo el 25 en cuarentena a ver si encuentro todo en el supermercado y a ver si puedo grabar buenos días no lo habéis pedido mucho pero como no lo vamos a hacer que días hoy se vas 25 de mayo un apunte que os quiero dar a que hoy sea el día 25 de mayo es que dentro de dos días es mi cumpleaños pero sé que os va a importar muchísimo más lo que os vamos a contar a continuación que se hace en argentina el 25 de mayo cuál es el plato más típico de argentina el 25 de mayo pero sebas nuri no vais a hacer locro locro como no vamos a hacer locro como no vamos a hacer locro no tenemos ni idea de hacer locro hay una cosa que para mí es súper importante y que tiene un significado que vosotros lo vais a alucinar y es el locro se hizo el día patria vuestro y que después de tantísimos años unos españoles en youtube se dediquen a hacer locro en homenaje a argentina pues mira hoy vamos a festejar con vosotros el inicio del gobierno de argentina no y entonces el inicio de la separación o de la independencia de argentina con respecto a españa nosotros lo vamos a celebrar también porque al final el mundo es todo uno es universal no existen fronteras aunque las quieran poner y la gastronomía es lo que nos une la gastronomía solamente puede unir así que nos vamos a adentrar cultura gastronómica vuestra y vamos a hacer locro hemos estado viendo es complicado que es complicado y que además según la región y según el cocinero pues se prepara de una manera o de otra es un guiso a fuego lento súper calórico súper potente vale y con cosas que nosotros no habíamos hecho nunca entonces vamos a empezar ya porque si no no tenemos guiso para pero antes no ni que tienen que hacer a ver esto ya es épico esto ya rosa vamos a hacer locro vamos a comer locro vamos a festejar con vosotros el día de vuestra independencia española o sea venga ahí a tope suscribiros qué día es hoy a ver de mayo 25 no hoy es 25 ya es qué día es hoy el día de argentina hoy se come locro venga apúntanos el 25 muy bien tío y bueno pues vamos a por los ingredientes del locro vamos a ver qué tal en cuarentena a ver si encuentro todo en el supermercado y a ver si puedo grabar lo que no encuentro son las manitas de cerdo mirando pero no encuentro manitas de cerdo entonces no sé voy a preguntar en carnicería porque esto es de apoyo la panceta mira panceta si que hay no hay manita de cerdo hemos mirado he preguntado y no no hay por cierto mirar toda la cantidad de hierba y hierba mate toda la cantidad de hierba alucinar creo que voy a tener que ir a por las manitas porque no las encuentro es lo único que no encuentro la cosa que más asco me da tengo que decirlo es esto espera un momento para que podamos estar entonaditos haciendo un buen verde un matecito ahí se pibita por favor por favor yo creo que ya estamos ya está bueno pues esto es manita de cerdo como veis no la mía no que está manita de cerdo y esto lo lleva el locro vale he cogido y todas las canciones no se puede decir cogido no además hoy no hemos cogido bueno ahí tenéis aquí tenemos falda o asado que en España vemos churrasco vale no nos lo han portado así en la carnicería las manitas el telefonillo es que siempre se apuntan a comer macho sigue tú grabando dale dale oye dile que todavía no hemos empezado a preparar pero que todavía no hemos empezado a prepararlo panceta de cerdo esto lo vamos a cortar en taquitos vale grasa entonces hemos cogido grasa de cerdo hemos cogido torreznos las alubias nosotros las vamos a echar ya cocidas hemos visto que cada uno lo hace de su manera así que las alubias y el maíz lo vamos a echar ya cocidos a cuando ya esté todo el guiso lleva calabaza lleva ají lleva cebolla y lleva chorizo criollo y he estado viendo que la cocina española introdujo en este guiso pues la cebolla en hojas introdujo el pimentón que no se utilizaba allí en argentina y lo utilizamos los españoles introdujo el chorizo rojo que sí que nosotros utilizamos nosotros vamos a utilizar ahora mismo criollo que tenemos dos o sea que esto tiene como un poco de todas las cocinas y de todas las influencias os dije lo voy a hacer con estas manitas lo va a hacer él españolas vale entonces escucha manitas españolas enseñamos el criollo mira lo tenemos ya sacado lo tenemos congeladito y vamos a sacar este chorizo chorizo criollo no solamente tenemos el ají que me lo he currado tanto tantísimo tantísimo en la porque se hace en cacerola de barro y lo he comprado no teníamos y se ha ido expresamente hacer toda esta compra vale y ha comprado una cacerola de barro o sea 10 atención la manita que nos gusta tanto la panceta digamos aquí que es la grasa del no el torret no un rasgo y el churrasco que sería la tira es la tira vale entonces lo hemos metido todo con agua y le vamos a meter zapatilla cuánto nuri jajaja pues eso que hace hacer un calor de la austria como para estar haciendo locro ahora entonces hemos visto que el gris el riso de por sí la panceta chorizo rocinos ya es un riso potente de por sí pues oye tampoco hace falta que lleve toda la grasa integrada vale entonces hemos estado viendo que la primera cocción se tira que nosotros aquí también lo hacemos con nuestra rocina vale la primera cocción se quita toda esa primera grasa se tira la primera grasa y luego ya pues seguimos con la consistencia sabes a fuego lento y añadiremos un poquito de panceta vamos a hacer aquí el sofrito al sofrito la cebollita la calabaza y la panceta en adobo le he echado un poquito de ají vale y le he echado he echado sal vale también lleva pimentón vamos a dejar esto que coja que coja y consistencia en el día 25 de mayo no podía ser más épico este vídeo hace semanas que la pedí eh flipad no digo nada más épico imposible o no porque yo creo que ha llegado en el día exacto o sea que bueno que bueno buenísimo vamos a ver otra cosita nuri ya están probando ya está haciendo la ya están haciendo la avanzadilla bueno llevo que haciéndolo llevo como tres horas que os parece el logro chavales está bueno mira 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 pues lleva bastante ají está como dulcecito por el maíz anda que nos gusta que más cariño un poco todavía no no quema mirad qué pinta mirad eh o sea vamos a ver yo creo que la mayoría de los argentinos son menos argentos que yo con mi matecito con la camiseta esta que me digan y ahora comiendo locro el día 25 de mayo como como me ha salido del logro como me ha salido lleva una capita así de grasita light esto que alimenta una pinta buena pinta lo único que nos da cosa es las manitas hay en recetas que no lo han puesto pero nosotros hemos querido hacer la receta original el logro es prehispánico que no lo sabía yo es decir tiene historia que alucina es decir y antes se hacía sin carne de vacuno porque la carne de vacuno vino ya más tarde sí y además en el norte hemos estado leyendo que en el norte se hace de mandioca nosotros yo creo que no hemos probado nunca la mandioca o sea que cuando llegamos a argentina pues ya la vamos a tener que ir al norte a probar un locro de mandioca o sea por supuesto el logro hay que tomarlo con un poquito de vinito argentino y luego un poquito de matecito de postre lo que pasa es que es raro porque nosotros hacemos este tipo de platos así elaborados y tal como guisos pero no se le echa maíz de aquí no nunca en europa en españa y demás el maíz no se utiliza tanto bueno yo creo que es tan potente que así no si vamos a probar a probar vamos a probar seguimos un poquito de hecho listo también un poco de chori vamos a meterle chori bueno yo creo que esto es un poquito dulce y el ají se le nota es curioso y se nota como está como espesito está pochadito la calabaza como consistencia dulce junto con el maíz eso es por la calabaza la calabaza le da como así y como que y le da como textura así como más espesito no espesito así curioso bueno y luego tiene las alubias estas hoy está bueno está bueno a lo contundente que es no me parece que esté tan fuerte no verdad porque tiene un mix entre verduritas entre maíz no sólo carne carne os tenemos que decir una cosa y es que hemos estado buscando en españa un plato que se hiciera siempre el mismo día como vosotros que lo hacéis siempre el mismo día 25 no hemos encontrado un plato que se haga un día en concreto con lo cual nos parece admirable que sigáis manteniendo la costumbre de cada día 25 de mayo comer locro vale entonces hemos encontrado una cosa parecida que puede ser el potaje y las torrijas en semana santa es una cosa parecida y luego las uvas eso es nosotros en la noche del 31 de diciembre ya cuando empieza el año nuevo a las 12 de la noche en las primeras 12 campanadas pues tomamos 12 uvas entonces es lo único que hemos encontrado así que mantenemos la tradición de tomarlo siempre pero no he encontrado una comida en españa que hagamos siempre el mismo día bueno de todas formas hay que decir que los argentinos no soy de costumbres y de arraigos y de defender lo vuestro muy nacionalistas o sea sois muy de defender lo vuestro y a mí me parece admirable claro claro como tiene que ser pues vamos a continuar vamos a acabar comiendo y nos vamos a despedir nuri o no pues sí oye que nos ha gustado mucho compartir este locro con vosotros que os ha parecido que os ha parecido que al final pedimos que llegará a 10.000 like casi ha llegado pues lo hay ganado en una semana en el vídeo de chocotorta pues nada si queréis que sigamos pues vosotros seguir nosotros voy a contarnos si hay otro día más especial donde comáis algo especial y lo hacemos y nos arrancamos y lo hacemos y alguna comida típica que tengamos que el año que viene nos vemos allí comiendo locos por donde sea vamos el 25 de mayo para mi cumple cuando quieras bueno que muchas gracias que nos ha encantado compartir este locro con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo que nos ha encantado